Combinó la preparación de juicio oral de los 31 acusados pertenecientes a la cúpula delictual de la malversación de más de 28.348 millones de pesos al interior de la institución de carabineros. Con este paso se dictó el auto de apertura de esta causa, avanzando con ello a la pronta fijación de juicio que deberá enfrentar generales, coroneles en retiro y ex directores de finanza que participaron en el llamado megafraude y para quienes la fiscalía está pidiendo apenas por sobre los 20 años de cárcel. Es ahí respecto a la cual, como indicáramos, el Ministerio Público va a ofrecer 362 testigos, hay más de 18.000 documentos ofrecidos, más de 300 otros medios de pruebas y evidencia material como también digital o tecnológica, alrededor de 15 pedidos respecto a los cuales van a declarar en este juicio oral. Estamos satisfechos, ha sido un trabajo arduo que ha realizado el Ministerio Público. El fiscal regional dijo que además de las 31 personas conocidas como los cabecillas del delfalco, ya son 95 las sentencias dictadas desde mayo del año pasado a la fecha en contra de la totalidad de personas que facilitaron sus cuentas bancarias para recibir pagos desde una cuenta corriente de carabineros de Chile sin ser parte de la institución, recuperándose millonarios montos inmuebles y vehículos en beneficio del fisco de Chile. Lo que queda ahora es que, una vez analizado este auto de apertura, que por lo menos tiene bastante extensión en cuanto a la magnitud de los medios de pruebas que se deben rendir y que el Ministerio Público va a ofrecer en este juicio oral propiamente tal, es que el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago, una vez recibido esta resolución, debe fijar el día y hora de este juicio oral. De acuerdo a la investigación penal, el actuar fraudulento se realizó entre el 2006 y 2017, luego de que los acusados se organizaran para acometer los ilícitos sin ser sorprendidos ni por los controles internos ni externos, utilizando uniformados y a civiles para tales propósitos adulterando, entre otras modalidades, registros de base de datos de la institución, realizando transferencias electrónicas desde cuentas bancarias institucionales a la de familiares, amigos, funcionarios policiales o en retiro y civiles colaboradores.